Vamos hasta aquí, son alrededor de 60 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Aquí estamos en la ciudad de Santa María de Punilla. A esta hora, esta es la avenida principal de ingreso a esta ciudad, la avenida San Martín al 1900. Ustedes pueden ver los vecinos que se han reunido aquí. Están realizando un corte intermitente, por momentos en la mano de ingreso, por momentos la mano de egreso, como es en este caso. Diez días sin agua y algunos vecinos que se animan a decir que son muchos más. Bueno, la situación realmente crítica porque están dependiendo de camiones que les llevan el suministro del agua potable para llenar sus tanques de agua y realmente la vida que se hace es muy difícil, tal como lo decías vos, Daniel, en la ciudad de Cosquín y también aquí en Santa María de Punilla. Vamos a empezar a hablar con la gente para que nos diga cómo están haciendo para vivir en estos días sin el suministro de un elemento esencial, tan esencial como el agua, una vergüenza, una vergüenza, una empresa privada, nadie se hace cargo, nada, una gota de agua, una gota de agua en la casa, para el baño, para las cosas esenciales. Todos los años pasa lo mismo en esta época. Todos los años pasa lo mismo, pero este año fue mucho más bravo, porque hace 11 días hoy que no tenemos agua, una vergüenza. Gracias. Bueno, por aquí también, ¿cómo están haciendo para vivir con esta situación? Y se está haciendo difícil, se está complicando bastante, estamos yendo a buscar agua al río. El río tampoco tiene mucha agua, está bastante seco. Mucha agua y es sucia el agua que hay. Lo que estamos pidiendo es que el intendente apoye nuestro pedido, pide que la empresa de agua haga inversiones que se lo venimos pidiendo hace más de 20 años. Eso es lo que estamos pidiendo. Bueno, y el reclamo que están haciendo, vemos aquí el cartel, ¿también van a continuar con los reclamos? Mira, venimos ya desde el año pasado y el año anterior, porque la situación es histórica y la falta de inversión es notable. No tenemos un acueducto como la gente, no tenemos planta potabilizadora, y la red domiciliaria generalmente se tapa o algo pasa siempre. La cuestión es que no sube agua a los tanques, y ya hace casi tres semanas que la gente de Villa Cairo no tiene agua corriente. Entonces lo que necesitamos es que desde la municipalidad también nos den una respuesta, porque más allá de que la empresa Rosario de Punilla esté a cargo del sistema y del agua, desde la intendencia nos tienen que dar una respuesta, porque son los que mandan, son los que tienen, digamos, son los jefes de la comuna. Si no nos dan una respuesta la municipalidad, vamos a seguir cortando la ruta hasta que algo pase. Claro, es la única opción que les queda. Y mostramos cómo está el tránsito a esta hora. Ustedes pueden ver la policía que también se ha hecho presente aquí para marcar su presencia y ordenar de alguna forma la situación del tránsito, porque se están desviando tanto las personas que ingresan aquí a la ciudad de Santa María de Punilla, como a quienes están saliendo. La situación crítica de los vecinos que continúan reclamando aquí y que lo harán en los siguientes días si no encuentran una solución. Ustedes pueden ver familias que se han sumado aquí, los comerciantes de la zona que también apoyan, y los automovilistas que cuando pasan y ven los carteles del pedido por el agua potable también se suman al reclamo con sus bocinas. Aquí los ven, son los vecinos que están haciendo este reclamo, bueno, sumándose, ¿no?, con la familia, con los niños. Sí, tengo dos criaturas y mi mamá es enferma, y hace como 15 días que no tenemos ni una gota de agua en casa. Un desastre. ¿Posible vivir? Imposible, peor que los animales. Muchas gracias. Ustedes pueden ver entonces el reclamo que continúa esta hora con este corte parcial en el ingreso de Santa María de Punilla. Volvemos con ustedes.